Siempre escuché que una mujer tenía que ser Todo eso que no quiero ser Nunca pregunté si estaba mal o estaba bien Mi única verdad es no seré, no Soy suficiente, soy muy valiente Poco obediente, tan siguiente como un padre Se encuentran bien, digo mi propio bien Soy esa voz que evita el dolor Acaparadora, controladora Y como un padre le importa la vez No voy a complacer Arco en el cielo, agua en el suelo Tengo de luna, aguas de luna Tengo de luna, aguas de luna Tengo de luna, aguas de luna De niña le decían que el silencio era el poder De todo el que busca esconder Mi madre me decía que nunca debía callar No, aquello que tenía que aguantar Soy suficiente, soy muy valiente Poco obediente, tan siguiente como un padre Soy frágil también, sigo mi propio bien Soy esa voz que evita el dolor Acaparadora, controladora Y como un padre le importa la vez No voy a complacer Arco en el cielo, agua en el suelo Certo de luna, aguas de luna Y como un padre le importa la vez 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 ¿Ustedes creen un protector solar? Sí ¿Adelante cuando hasta agüita? Sí Pero cómo puede ser Y que el recurso del agua está muy complejo ¡Agua! 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 ¿Quieren que las tire? ¡Sí! ¿Puede ser peligroso? ¿Cómo le voy a tirar una botella después con un guapo? No voy a nombrarle al personaje que tiró una gaviotas, ¿se acuerda? O la media cara, ¿qué se imagina hacer una güey así? No, yo digo yo ¡Agua, por favor, para el público! Ya, pero ojo, yo no me hago responsable de esos celulares después de mando para de mí ¡Aaah! Es un bad bunny ¿Qué es eso, amor? Aquí me soclan las tallas, nada, mentira Todas son mías originales ¡Aaah! 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 Oye, esta marca de agua no nos auspicia ¡Aaah! 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 ¡Aah! 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 Música ¿Será que por ti la doy? ¡Bravo! ¡Bravo! Todo va a ser precioso, ¡coldinado! ¡Atención! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Tú, tú, 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 tú! Tienen que continuar. Eternamente. ¡No se ríen, señor! ¡Atención a ustedes! ¡No se vayan a concentrar! ¡Nana! 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 ¡Concién en sus capacidades! ¡Lo pueden todos! ¡Vamos! ¡Hasta paso a paso! ¡Un fuerte aplauso! ¡Es el mejor coro! ¡Los voy a llevar a todas partes! ¡Los amo! Bueno, atención. Esto lo pueden cantar a lo largo de la canción. Todos los momentos de silencio, los solos del bajo. Todas esas partes, ¿ustedes se acuerdan? ¡Oh! ¡Excelente memoria! Sí, bueno. Y dice... Tengo la necesidad de no perder jamás. Puedes ser de mi vida, el ritmo se me va. Nunca fui tan incapaz de dejar atrás. Algo que en realidad solo me hacía amar. Me dejé llevar por la corriente. Me dejé llevar por la corriente. Me dejé un poco contra mi mente. Alejándome de todo lo que soy y quiero ser. Te. Me cojo en pedazos de espejo. Me dejé un poco para ver con el reflejo. En la libertad, los dolores vuelven a brillar. Cambio de pie Me dejo ver Cambio de pie Soy yo de nuevo Bajo la lluvia el sol salió Y no hay más conmigo Casi, casi La próxima, la próxima Sé que es muy normal Lo soy Pero todo lo soy Puedo ser un huracán Sé como el mar Soy una mujer leal Algo territorial Trágil como un volcán Cuando vas allá Debe ser difícil complacerme Debe ser complejo entenderme No hay mejor verdad Que esa que no quieres escuchar Yo no quise abandonar mi alma No quise vivir como un fantasma En la libertad Mis dolores no vuelven a brillar Cambio de pie No, 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 no me digan que me pretención Ponga rojo a mi corazón En mi decisión Muestra que pide mis dolores Que quita los temores Que quiere destruir Esta es la luz de equilibrio El sueño de que vivo Y va a construir Mi corazón Mi color Mi definición Fue abierto Que quita los temores Muestra que pide La libertad Mi corazón Suplica en la libertad Que quita los temores Y chile No quiero vivir Y entonces Mi ¿Qué piensa ¡No se escucha como dice! Me cayó y no sé disimular Me salto, aunque no sepa nada Solo busco una verdad Quiero ver si hay algo más Quiero sentir, quiero quedar en sí No hay nada dentro de mí Quiero que fuera el mar vacío Tengo tendencia a presumir Son centenas de miles de años Repitiendo los tiempos pasados En su odisea En este espacio sideral Lejando la vuelta Buscando sintonizar Son centenas de miles de años Repitiendo los tiempos pasados El viento conmigo Llega conmigo Llega conmigo Otro destino Son mis canciones En las que viajan para estar contigo Siempre tratan de seguir El camino que hay en mí No hay nada dentro de mí No hay nada dentro de mí Quiero que fuera el mar vacío Tengo tendencia a presumir Son centenas de miles de años Repitiendo los tiempos pasados Eres un nuevo alineado Eres un espacio sideral Dejando la bella Un grande sinfonismo Son centenas de miles de años Repitiendo los tiempos pasados Eres un espacio sideral Dejando la bella Buscando siendo amistad Son centenas de miles de años Repitiendo los tiempos pasados Dejando, y no se disimula Me salvo, aunque no sepa nada Solo busco una verdad Quiero ver si hay algo más Solo la idea Dejando este espacio sideral Buscando siendo amistad Son centenas de miles de años Repitiendo los tiempos pasados Consejeros son el actual Dejando este espacio sideral Y no lo hago estas Entre mí Por aquí con Amoni, como dice Amoni, va a comenzar la Amoni, no hay que saber. Por aquí con Amoni, la plaza, 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 la plaza. Por aquí, vamos a hablar a Kelly, baby Kelly, la plaza. yet chui, por aquí, Abby, Baby people with Daczepard, la plaza, la plaza, la plaza, la plaza, la plaza. name cover, a la plaza. Por aquí es la mafia de la batería como tu voz. Por aquí camina, en el teclado de la música, en la guitarra, en las voces ¿Cómo suena? ¿Qué suena? ¡Muy feliz! Esa vez por aquí, matito Nanito, nanito, a tabaquito, a tabaquito Esa vez, la coño, la coño, la coño, la coño, la coño Buena Moni, Buena Moni Esa vez mi bailarina para acá Camila, el Mati, la Sol, vengan todos Música, Mati, Esa vez, Sali, la coño, la coño Esa vez, la coño, la coño Esa vez, ahora ya estamos, gracias a Karo Muchas gracias por hacer las luces Un fuerte aplauso a toda la producción A todos ustedes, a los tanes amigas que vienen de nuestro Muchas gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!